Durante siete días, más de 22.000 asistentes al foro, 500 expertos entre nacionales e internacionales debatieron sobre el desarrollo urbano sostenible, conocieron cómo la ciudad trabaja en equidad, resiliencia, movilidad y seguridad urbana, entre otros aspectos. Se reconoció a la gente sus proyectos de desarrollo y transformación. El agradecimiento mayor a la ciudad de Medellín y a todos los habitantes por un comportamiento ejemplar al interior y al exterior de la ciudadela en que se convirtió el plaza mayor. Las cifras ya de alguna manera las hemos repetido a la opinión pública. La última que menciona Ana Moreno es que llegamos a los 22.000 acreditados, lo que ratifica el récord en el cual se convirtió el séptimo foro urbano mundial en Medellín. Nos habíamos comprometido con la ONU, con Jean-Claude, con el gobierno nacional y con el mundo entero a hacer un foro de excelencia y así lo hemos cumplido. Destacó que desde hace más de un año se trabaja en la intervención de las casas de vicio, aclarando que las propiedades deben atravesar una tramitología, lo que no permite demolerlas o darles otro uso al bien inmueble hasta que así la fiscalía lo indique. Esa medalla de oro se la ganaron los ciudadanos. Se la ganaron los ciudadanos porque vamos a tener unas ciudades mucho más inteligentes, unas ciudades más vibrantes, unas ciudades que van a ser más equitativas, unas ciudades que van a ser más eficientes en el transporte, unas ciudades que van a ser mucho más justas. Esa medalla de oro se la ganaron los ciudadanos porque acá tenemos muestras como la de los jóvenes, que son la sociedad civil que se apoderó del destino de sus ciudades. Lo que hizo ONU Habita en Medellín fue devolvernos el interés por los destinos de nuestras ciudades, el interés por el destino de nuestras políticas habitacionales. Este gran evento trazó la ruta para la revisión de los objetivos del milenio y de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que se realizará en el 2016. Ha sido muy especialmente agradable escuchar a un conjunto de entidades que han venido de todo el mundo a hablar y a proponer en favor de un objetivo individualizado para el desarrollo urbano en los objetivos del milenio de desarrollo sostenible a partir del 2015. La ocupación hotelera de Medellín fue superior al 98%, producto de los 19.000 visitantes que llegaron a la ciudad. De estos, 11.000 fueron extranjeros, lo que generó ingresos para la actividad comercial de la ciudad.